Y muy bien amigos y amigas, también voy a hacer un video mostrando portadas alternativas de este disco Alicia en el Metal Verso, pero portadas hechas por ustedes Así que cuando la tengas, espero que sea en el transcurso de esta semana que empieza pronto Enviámelas por correo, por Instagram y por WhatsApp que pronto las mostraremos aquí en el canal Al final del video te doy una mejor explicación, empecemos la vez Muy buenas a todos Metal Lovers, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal, yo soy Sadie Muy bien, como ya saben en la portada del nuevo disco de Mago 2, Alicia en el Metal Verso ha dado mucho de que hablar A muchos, a la mayoría de fans, seguidores, no les ha gustado y le encuentran errores, problemas Y cosas que Mago 2 no se puede dar el lujo de tener en una portada para un disco Pues que en la actualidad ha de ser muy importante Porque ya saben todo lo que está viviendo Mago 2 actualmente Entonces se puede decir que esperamos cosas grandes e increíbles de Mago 2 Muy bien, muchos me decían que el artista o la artista de esta portada podría ser una principiante Alguien que está empezando en este trabajo Y pues yo le digo, vayan a su perfil de Instagram y vean el trabajo que está haciendo Se llama Marta y la verdad tiene trabajos increíbles Hizo la portada del cervezo, esta que estuvo provisional como portada del álbum Bandera Negra Entonces el problema no radica en que el artista no sepa hacer arte gráfico Más bien esto fue como a propósito o como decía Ángel en el debate que tuvimos Donde hablamos de la portada, que quizás el cliente Chus, vale Lo ha solicitado así o la quería así o les gustó así Entonces, quien sabe que pasaría aquí Entonces en este video les voy a mostrar unas portadas Hechas por Inteligencia Artificial de Alicia en el Metal Verso Como alternativas para este nuevo disco de Mago de Oz Y como ya saben, la Inteligencia Artificial está muy de moda Y me alegra que el primer video relacionado con Inteligencia Artificial en este canal Sea haciendo portadas de Mago de Oz Vale, pero les quiero decir, ya las portadas las he hecho Solo les voy a mostrar la imagen Y les voy a decir lo que le pedí a la Inteligencia Artificial Para que me recreara estas imágenes Lo que pasa es que después del debate que tuvimos esa noche Yo andaba de necio, quedé con la cosa Vamos a ver como lo haría una Inteligencia Artificial Entonces salieron cosas increíbles Entonces sin más que decir, no olvides dar like, suscribirte al canal Y empecemos de una vez Y bien, la primera solicitud que le hice a la Inteligencia Artificial Fueron estas palabras Recréame la nueva portada de Mago de Oz Alicia en el Metal Verso Y estas fueron las portadas que me dio Tenemos esta primera que me parece fabulosa Muy realista, muy de videofuego Y ahí tenemos como ese portal a ese nuevo mundo Y la protagonista, aunque esté de espalda Me parece increíble Luego me dio esta que me gusta mucho más Se ve más de ciencia ficción Más increíble, vean O sea, si imaginan a Mago de Oz con estas portadas Bueno, aunque no es el estilo de Mago de Oz Y ya vamos a ello un poco más adelante Me ha gustado mucho este diseño de esta portada Por parte de la Inteligencia Artificial Luego me dio esta Aquí vemos un poco más el rostro de Alicia Aún me sigue dando la protagonista con una espada Aunque yo no se lo pedí, pero así Aquí dejé que la Inteligencia Artificial fuera creativa Y lo hiciera como ella se lo imaginara O como ella lo recreara Que haga las movidas de Inteligencia Artificial que ella haga Esta está bestial porque vemos muchos portales Como que otros mundos Vemos unas islas flotantes por allá O un universo y un camino bastante bueno Me encanta esta Pero esta es mi favorita Te lo voy a adelantar De todas las que hice y de las que te voy a mostrar más adelante Esta es mi favorita Porque vemos más variedad de colores Vemos unos verdes Vemos aquí esas luces Ese cielo increíble Ese reino ya Y el portal así como que bastante tenebroso Muy buenas Estas cuatro portadas Que me ha dado la Inteligencia Artificial De estas cuatro ¿Cuál es tu favorita? Deja en los comentarios Muy bien, después yo caí en cuenta Y dije bueno Mago de Oz no voy a utilizar estas portadas Porque pienso que no es el estilo de Mago de Oz Son muy realistas Y Mago de Oz siempre tira como que más al dibujo Como portadas del Gaia Del Finisterra Del Gaia 2 Entonces yo le dije a la Inteligencia Artificial Recrea la portada de Alicia En el Metal Verso de Mago de Oz Utilizando el estilo de discos del Gaia Y el Finisterra Y esto fue lo que me dio Muy bien Aquí tenemos una portada Así como lo ven Con muchos más elementos Más colorida Y una Alicia un poquito más bonita Y aquí La Inteligencia Artificial Se fue más a la Alicia Del cuento De la novela principal Y totalmente tú la ves Alicia ¿Vale? Aquí no hay portales Es algo que No sé por qué no me lo dio Pero bueno No me dio los portales Pero me parece una portada muy bonita Los colores Es una portada preciosa Sé que lo voy a decir muchas veces Aquí tenemos muchos animales O criaturas ¿Qué tal te ha parecido esta? Muy bien La siguiente que me dio fue esta Y no sé si fue un error Porque yo también incluía Las palabras de inclusión ¿Vale? Yo las escribí así como Chus describió el concepto También se lo ponía La Inteligencia Artificial Pero me dio esta Entonces Esta también es una inclusiva Imagínense A Alicia en el País de las Maravillas O Alicia a través Del Metalverso En el Metalverso Buscando su prótesis De su pierna derecha Bastante inclusiva Esta historia también ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? ¿Esta primicia? Muy bien En esta portada Vemos el castillo Vemos esta especie de camino Y se ve como una especie de portal Hecha por los raíces De los árboles ¿Qué tal te ha parecido esta? Pasemos a la siguiente En esta la Inteligencia Artificial Me dio una portada Como que más infantil Más Con un tono Bastante agradable No la encuentro Nada tenebrosa Y me parece Como que Muy muy bonita Para lo que es Mago de Oz Colorida Con muchos elementos Me gusta como se ve Esa disparidad O ese contraste En un tono más frío Y un tono más cálido Como que Los protagonistas Aquí en esta portada Vienen de la oscuridad Y luego van a la luz No sé si aquí La Inteligencia Artificial Quiso representar El Metalverso O los universos De esta manera Más oscuros Más claros Y así como un viaje Me encantan Las medias de Alicia El piso Así todo ajedrezado El conejo El sombrerero Me lo hizo como si fuera Un mono Y entonces Esta portada es bonita Pero no sé si funcionaría Como portada De un disco de Mago de Oz Bien Luego pensé Mago de Oz Con esta portada La original Yo dije Ellos quisieron hacer Algo también oscuro Gótico Y así se los sugería La Inteligencia Artificial Podrías dármela ahora Con un tono más oscuro Y gótico Y esto fue lo que me dio Oye Me dio esta Un poco más realista Con estos tonos Bastante sepia Con este camino Hacia el castillo El castillo Siempre es fundamental El castillo Siempre es fundamental Para estos diseños Que me están entregando La Inteligencia Artificial Y me gusta Porque este se ve Un portal Allá en el castillo No sé si lo llegan a ver Y me parece fabuloso Porque aquí sí Tuvo en cuenta Los portales Del Metalverso Aunque yo nunca Le mencioné Que me haga portales Pero la Inteligencia Artificial Llega a entender Que si Metalverso Universo Deben haber portales Y vale Es Inteligencia Artificial Es inteligente Muy bien En esta tenemos Una Alicia Mirando el horizonte Sentada ahí Esta portada Con diferencia De la anterior Si tiene un tono Como que más adulto Pues la otra Era más infantil Y esta tiene una Alicia Hay un problemita En la mano Pero ojalá La Inteligencia Artificial No siempre hace Las imágenes perfectamente Y esta Que tal Como la ven Como portada Para un disco De Mago de Oz Puede funcionar Puede funcionar Puede funcionar Bastante Muy bien La siguiente Que nos dio Fue esta Bastante realista Con Alicia Con un libro Con una pluma Y allá se ve el portal Se ve el castillo Se ve un mundo Si ven como un planeta Allá Esta me gusta bastante Saben Esta increíble El detalle El rostro Aquí yo le puse Saben En esta Si creo que le puse Si recuerdo bien Que me la hiciera Como anorexica Con problemas De aceptación Y estas cosas Y miren Se ve bastante pensativa Muy triste la muchacha Y de verdad Esta portada Está muy buena ¿Creen que funciona Como portada de Mago de Oz? Que tal Vayan dejando en los comentarios Cuáles han sido sus favoritas Aquí la Inteligencia Artificial Me la hizo otra vez Muy realista Pero como les digo Mago de Oz No es que utilice mucho El realismo En sus ilustraciones Más que todo Recuerdo al Irae Day Donde es bastante realista Y Jesús de Chambéry Donde son ilustraciones realistas Entonces es aquí Donde a mi se me ocurrió Bueno ¿Cómo hago para que La Inteligencia Artificial No me las tire siempre Con realismo Y tire más el dibujo Al estilo de Gaia O discos anteriores De Mago de Oz Donde siempre vemos Esas ilustraciones Al estilo Gaboni ¿Así? ¿Vale? Y ahora que digo Gaboni No sé si la Inteligencia Artificial Me hubiera reconocido Que lo hubiera dicho Hazme una portada de Alicia En el Metal Verso Al estilo de Gaboni Se me acaba de ocurrir Ahora mismo Y la voy a dejar Para el final de este video Sugerirle a la Inteligencia Artificial Que la haga Al estilo de Gaboni Muy bien Sigamos La siguiente Que nos arrojó Fue esta Aquí si tenemos Como que El concepto Más acortes Y ven que cada vez Yo voy más Encontrando Como que una portada Que se adecue Al concepto Que nos dio Chus Aquí tenemos A una Alicia Bastante delgada Con esta pluma En forma de cuchilla Que como si quisiera Hacerse daño O hacerte daño A ti Tiene también Una cuchilla En su regazo Vean las medias Vean los colores Y el detalle Que nos dio Nos dio Alicia en diferentes Universos Una Alicia Terrorífica Una Alicia Más allá abajo O sea Todas son terroríficas Entonces Imagínense esto Yo cuando pensé Ahora que tengo Esta de Alicia En el Metal Verso Que tal si vemos Una Alicia metalera Una Alicia gótica Una Alicia blaqueta Una Alicia punketa Y así Una Alicia Rockera Si se lo imaginan Estaría genial Que haya una animación Como de este estilo Me encantaría La verdad Cuando hablamos De versos Metal Versos Vale Ojalá que el disco No aborde solo un universo Sino varios Así como les digo Alicia De todos los estilos musicales Me encantaría Vale Pero relacionados Al rock y el metal Ok Y dime que tal Te ha parecido esta portada Funciona para un disco De Maduro Vamos a la siguiente Y aquí me adelanté Lo que dije anteriormente De las varias Alicia Estilos góticos Rockeros Pumquetos Metaleros Vale Aquí si que lo tenemos Tenemos una Alicia rockera Una Alicia Vale Como que Hay varias Alicia Pero si destaco La principal Y una rockera Allá al fondo Hasta les hace Camisetas de rock Y esta está Bastante guapa Tenemos también Las carticas Volvemos a ver La cuchilla Otra vez Colgando de su mano Las cuchillas Aquí para la inteligencia Artificial Son bastante Importantes Porque la ha metido Casi en todas las portadas Aunque la inteligencia Artificial Aquí omitió Los portales La idea es bastante Buena de hacer Varias Alicia En el metalverso Que tal te funciona Esta para un disco De Mago de Oz Muy bien Vamos a la siguiente Y esta me ha gustado Bastante ¿Saben? Le pedí lo mismo Le puse el concepto De Juice Y además le agregué Hazmela al estilo Tim Burton Pero no sé Que pasaba Que me arrojaba Un error Que no me la podía dar Al estilo Tim Burton Entonces yo reemplacé Tim Burton Por el estilo De Tim Burton O sea estilo gótico Con expresionismo Alemán Entonces este fue El resultado Bien aquí vemos Esta Alicia Bastante sangrienta Con muchas cosas Terroríficas Al final Vemos un reloj Unos personajes Que están Muy tenebrosos Miren el conejo El conejo Da miedo Da miedo Miren El sombrerero No sé si Por ahí debe estar La inteligencia artificial Se le ocurrirá De algún modo Creo que Alicia Le puso un sombrero Si Alicia Tiene un sombrero En esta Y me ha gustado Bastante Como lo hizo Aquí la inteligencia artificial ¿Creen que esta funcione También para una portada De Mago de Oz? Déjenmelo en los comentarios Y volvemos A lo mismo Me lo hizo con realismo Entonces yo le dije Bueno ahora Hazmela Estilo dibujo Estilo Mago de Oz Entonces me hizo Estas Ya son las dos últimas Que les tengo Esta me la hizo A blanco y negro Y da bastante Pavor Loco Miren todo el terrorismo Que hay Una Alicia con un hacha Uy esta chica Muy anorexica Recuerden que el concepto Yo se los tengo Aquí en todas las imágenes Me hizo Alicia Delgada Recuerden que el concepto De la anorexia También lo tiene Inscrito aquí En lo que yo le pedía A la inteligencia artificial Vemos muchas cositas Muchos detalles Recuerden que también Tiene el estilo Le dije estilo Gaia Estilo Finisterra Que tiene muchos elementos Y yo creo que es por eso Que la inteligencia artificial Siempre busca agregar Bastantes elementos Tenemos muchos rostros Muchos reloj Muchas raíces Y cosas así Dados Cartas Hay un montón de cosas aquí Lo mejor de todo Es que ya al final Se ve una luz Que puede ser El portal Del Metal Verso Esta Alicia da miedo Gente Da miedo ¿Y qué pasa con esta? Que me la hizo A blanco y negro ¿Cómo ven esta portada De magos a blanco y negro? Portada de magos A blanco y negro Ah bueno Con Lot and Oz Creo que lo ha hecho ¿Cierto? Entonces Ahora vamos a la última Que le añadió Un poquito de color Y que hizo La inteligencia artificial Hizo esto Me ha encantado El detalle que le hizo Porque a ella La resaltó Con colores La hizo tenebrosa Siempre con estas cicatrices Sangrientas Como si ella se hiciera daño Es lo que puedo ver No sé porque siempre Tiene como una cuchilla En la mano Bueno aunque esta No sé si lo tiene Pero porque la imagen No está completa En su mano izquierda Pero siempre como que ella Muy sanguinaria Me gusta el detalle Del collar Los colores El peinado El vestido Y al final Tenemos esto que les digo Las alicias O tenemos una banda De rock al final Y aquí la inteligencia artificial Cantó más El significado Metal O sea no como metaverso Sino ya cantó metal Se fue al género musical Y aquí como que lo Lo impregnó Con mucha más eficacia Tenemos una banda De metal al final Y monstruos Y cosas así Extrañas Que hace la inteligencia artificial Miren este monstruo Que está atrás Como se imagina Estas cosas Que tal les parece Esta como una portada Para un disco De Mago de Oz Muy bien Y la última Vamos a hacer una Al estilo de Gaboni Y aquí se ha lucido Bastante A ver ustedes Que les parece Bien la primera Que me dio En esta Usó más como protagonista Al propio Mago Creyó que Mago de Oz Era el protagonista Del disco O sea está bastante bien Esta portada Que tal les parece Me la dio con logo A las anteriores Yo no les pedí Que me hiciera logo Ni les colocara nombre Porque la inteligencia artificial A veces para escribir Las palabras Las escribe con defectos Y cosas así Entonces las anteriores Por eso no tenían logos Y ya uno se las añade Acá en edición Y queda como que más guapo Con el logo Que uno les quiera poner Entonces esta me las hizo Con logo Ya esto aquí No se puede hacer nada Ni modo borrar eso Pero aquí está Que tal les parece esta La siguiente que me dio Fue esta Alicia expresionismo A la galón A lo gabón Y aquí dice Algo así me quiso escribir La inteligencia artificial Quizás no cantó Muy bien la idea Eso sí Uno tiene que ser Muy específico A la hora de pedirle Algo a la inteligencia artificial Hay que pedir las cosas Bien Entonces Para que las haga Bastante bien En este caso Yo le hubiera sugerido Que me las diera Sin texto Y seguramente Me las hubiera hecho Sin texto ¿Vale? Entonces ¿Qué tal les parece esta? Uy Esta sí está Terrorífica Alicia Aquí como en esta mesa En este trono Acá abajo Tenemos como que otro dibujo Tenemos aquí Los alrededores Unas estatuas Unos cadáveres Unos cadáveres Unos dragones Un reino Wow Esta está Bastante Tenue Es que esta está Bastante lúgubre ¿Vale? Para una banda de metal Gótico Le quedaría Fabulosa ¿Creen que esta funcione Para una portada De mago de Dios? Vamos a la siguiente Aquí me dio A esta Alicia Muy bonita Muy bien dibujada Con el libro Tenemos aquí El sombrerero Bastante Muy bueno el detalle Tenemos por allá La reina Otros personajes Wow Esta está Esta está bastante buena Gente Está muy buena Me gusta ese detalle Que al libro Le dio color A las rosas Le dio color Y esas nubes negras Por allá Como si algo malo Se avecina Me ha gustado bastante Esta portada Me gusta bastante Pero creen que funcione Para un disco De mago de Dios Ahora la que viene Si me ha gustado Y creo 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 Que ha sido La mejor Y funciona Muy bien Para un disco De mago de Dios Opino yo Opino yo Tu que me dices Y esta me la dio Con logo Con un logo Clarito Que dice Mago de Dios Bueno hay un poquito Ahí que se puede arreglar Vale Lo pudo hacer mejor El logo Pero ahí está Mago de Dios Con ese estilo De madera Tenemos este título Que puso aquí Alicia en el metal Beberso En el universo De bebés De bebés Entonces yo por eso No le pido que Les meta texto Porque no escribe bien La inteligencia artificial Tiene sus errores A la hora de escribir textos Entonces Es una pena Porque esto aquí Casi para borrarlo Es difícil Bueno yo no lo sé borrar Este logo Y este título Borrarlo De esta imagen A mi me quedaría Brutalmente difícil Pero me gusta Tenemos esta Alicia Asesinando como que A una especie De persona No sé Un caballero No sé la verdad Esta Alicia está bastante Bestial ojo Ojo El rostro Si le quedó Algo deforme Tenemos aquí Muchos animales Con calaveras Parecen estar vivos Este bosque Está muy tenebroso Al final tenemos Como que unos Guardias Pero como Que no se sabe Que especies son Porque tienen unos rostros Como de No sé De animales Con cuernos Y está bastante Tenebrosa esta portada Esta con la de los portales Las primeras que les mostré Me parecen Fabulosas O sea el concepto Este está brutalmente Genial Me encanta Estima que tiene Muchos errores En el dibujo Pero Créanlo Está muy buena O no lo cree Muy bien Déjame en los comentarios Cual ha sido tu favorita Y cual crees Que si funciona Como portada Para un disco De Mago de Oz También te voy a adelantar algo Voy a hacer otro video Donde vamos a mostrar Portadas alternativas Para este nuevo disco De Mago de Oz Alicia en el Metal Verso Pero hecha por ustedes Así que va a ser Un video dedicado Para ustedes Donde les voy a mostrar Las portadas Que han hecho Los Metal Lovers Como alternativas Para este nuevo disco De Mago de Oz Cómo funcionará la cosa ¿Vale? Esta semana Vas a tener un tiempo De enviarme la imagen Que hayas hecho Solo una sola ¿Vale? Solo una sola Me vas a decir Cómo quieres que te mencione Como tu emprendimiento Como tu nombre real Como tu nombre propio Muy bien Y por dónde me la puedes enviar Por donde quieras Instagram Whatsapp Facebook Correo En la descripción De este video Vas a encontrar Todos los enlaces Si quieres que tu imagen No pierda calidad Te recomiendo Que la envíes Por correo Y anexes Todos los detalles Como le hiciste Tu nombre Y como quieres Que te mencione ¿Vale? Entonces sin más que decir No olvides dar like Suscribirte al canal Y nos vemos En un próximo video Chao 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 Chao